Agentes de la Policía Local de Málaga y de la Policía Nacional han desmantelado en una actuación conjunta un cultivo indoor de marihuana ubicado en una vivienda del barrio de La Corta, en la capital malagueña. En el registro se intervinieron 5,3 kilos de cogollos de marihuana, además de una amplia logística destinada a la producción de cannabis como un centenar de macetas, botes de fertilizantes, sacos de sustrato, lámparas, transformadores y aparatos de aire acondicionado. El inmueble carecía de contrato de suministro eléctrico, por lo que la luz llegaba mediante un enganche fraudulento. La operación, denominada Selva Negra, se ha saldado con la detención de una persona, un hombre de 26 años sin nacionalidad española. Se le atribuye un delito de defraudación del fluido eléctrico y otro contra la salud pública. Gracias. 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 Gracias.